Hola No he visto ningún video todavía ni nada Quería avisar un par de cositas Voy a hacer un team De nuevo principal Y bueno, ahora les paso a mostrar Las reglas Bueno, acá están las reglas Se va a llamar Team Smile Glass ¿Si? Las reglas son Ser mejor tener más de dos videos Llevarte bien con las otras chicas del team Tener más de tres suscriptores Subir los videos Tener la marca de agua ¿Si? La parte 1 consiste en hacer un pack de icolas Recopilados por vos, otra persona Pero el auto extraíble Tener 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 Que hacer Tuyo No es necesario que sea recopilado por vos Pero el auto extraíble Si tiene que ser Tuyo La parte 3 consiste en hacer un pack de personalización La parte 3 Hacer un pack de cursores más Como instalarlo, más como ponerlos Si como Parte 4 Hacer un video de todos O casi todos tus jugadores En la parte 5 Hacer un video tutorial De lo que vos quieras Pero así es que tenés que estar enseñando algo Por ejemplo, como hacer una marca de agua Como hacer un edito Lo que vos quieras Pero así es que tenés que estar enseñando algo Si queda más de una persona en la parte 5 del team Sigue hasta que quede una y se gane un premio El premio lo elijo yo Y ya se los voy a contar Tener una semana para subir el video Si no quedas descalificada Si Bueno Y el premio es ganarse Una marca de agua como esta Esperen, voy a empezar con las opciones Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Y opción 5 Ya se eligen las opciones que ustedes quieran Yo espero que esta la elijen Esta es la que No me gustó a mi A mi me gustó a mi Pero la verdad que a mi me fascinó Si Bueno No puedo explicar el sistema Si tienen una semana para subir los videos De lunes a De lunes a domingos Que Prefiri hacerlo de lunes a domingos Si No de lunes a domingos No de lunes a domingos Porque Esa es la que se las complica Y entonces lo podemos subir de lunes a domingos Esto quedo acá La que quiere participar en el team Pone acá abajito Quiero participar en el team Si? Y la capacidad de personas que puede haber en el team Son Cinco Personas Nada mas Las partes Las que me hacen que me comenten Quiero estar en el team O me mandan un mensaje privado Que quieran estar en el team Top O Eh Lo comentan aquí abajito Eh Bueno Y un pedido que me habían hecho de Eh No me acuerdo Perdón Que no lo hice Pero Ah Luchi Que es como son la cuenta mediafag Si bueno Vamos a ir a la pagina mediafag Y vamos a darle a Async App Async App Vamos a esperar un poco Un poco Bueno Y acá Le van a dar la opción Free Si Osea Lo que sale es el acceso Si? Y le van a Free it Bueno Y acá se crean una cuenta Si? Con first name Last name Email Confirmar email Display Opcional En la contraseña En la contraseña En la contraseña Y crear un code En continuar Para loin Le van acá en loin El mail Y la Contraseña Yo por ejemplo voy a entrar al mío Ahora no Y bueno Si nos entendemos Es muy fácil hacerlo Así que Y después Eh Quiero agradecer a mis Suscriptores Perdón 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 que no subí el pack 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 No subí el pack